Tiene que haber algo que puedas hacer. Johnny. Me muero. Nada puede impedirlo. V. Me llamo Sombert. Soy analista de inteligencia de los nuevos Estados Unidos. Estoy al tanto de la bomba en tu cabeza. Y puedo salvarte la vida. ¿Dónde está el truco? Antes necesito que vayas a Doctown. Atención a todos los habitantes de Doctown. La presidenta se ha estrellado con el Space Force One en nuestro humilde distrito. Ese tío tiene mil motivos para querer a Myers como rehén. Agentes durmientes. Es hora de despertarlos. Así que los nuevos Estados Unidos vuelven a llamarlos. No bajes la guardia. Estamos en la boca del lobo. Saca de ahí a Myers. Hora de evacuar. Su protección. Es tu principal prioridad. Joder, joder. Si nos pillan aquí. Nos liquida. Espera. ¿Oyes eso? Dios bendito. ¡Se está moviendo! ¡Corre! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Ya! Alguien nos ha vendido. Mira, V. La traición no siempre es negra o blanca. Es una farsa, V. Vaya donde vaya, zombie. La gente sufre. Y muere. Yo solo quiero lo que Somber me prometió. La cura. La situación ha cambiado. ¿Estás conmigo? La ilusión de libertad atrae a los desesperados. Elige tu verdad, Rubén. Venga, pilla la pipa. Apúntala a la cabeza de alguien y aprieta el gatillo. Si no hago nada, pronto voy a palmarla.